El Valle de Elqui, en Chile, es la zona con los cielos más limpios del planeta. Gran cantidad de observatorios se han instalado aquí, transformando a la ciudad de Vicuña en la capital mundial de la astronomía. A diario llegan visitantes de todo el mundo que quieren estar más cerca de las estrellas. Pero la pandemia impactó fuerte. Marco Rudolfi es el propietario del observatorio Alfa Aldea. Como por el virus, ya no llegaba público a contratar sus tours astronómicos, ideó las giras virtuales. Es llevar la astronomía a tu casa, efectivamente, así tan simple. Y a cualquier parte del mundo. De hecho, hemos estado en conexiones directas con gente en Estados Unidos, en Europa. Hemos hecho esto al sur de Chile, hacia el norte. Mediante fibra óptica, conecta sus telescopios, permitiendo que las personas puedan disfrutar de las estrellas en sus hogares. Como por ejemplo, Viviana, que se conectó desde el sur de Chile. O sea, es maravilloso, en realidad, poder vivir esta experiencia desde tan lejos que es Puerto Montt. Porque acá, obviamente, el clima no nos acompaña. Tenemos el cielo bastante nublado. Y aparte, la contaminación lumínica nos permite tener esta belleza tan de cerca. La ciudad de Vicuña está, además, en conversación con inversores para instalar una plataforma de despegue para viajes de turismo espacial. Nos da la oportunidad única de que sea el primer lugar en América donde se lanzaría, probablemente, para el desarrollo del turismo. En nuestra comuna sería tremendamente importante. Tendría mucha gente del continente a ver este despegue. Y permitiría, efectivamente, colocar en la órbita mundial a la comuna de Vicuña, que debe ser una de las comunas más bellas del mundo. EOS, ex-Space Ship Company, desarrolló una cápsula presurizada que asciende más de 40 kilómetros hasta la estratosfera, con un globo de helio. En ella, por entre 150.000 y 200.000 dólares por persona, los pasajeros podrán contemplar la Tierra desde el espacio durante una hora y media. Los vuelos comenzarían en 2023 y la startup española busca nuevos lugares de despegue. Ahora estamos en distintos países, en Emiratos, en Europa, en España y América. Estamos viendo distintos países, pero en este caso me gustaría visitar precisamente la zona de Vicuña para ver si había posibilidad de instalarnos también ahí como base. Aún falta la visita técnica de los especialistas, pero tal vez, después de un primer despegue con cinco pasajeros desde Emiratos Árabes, la siguiente cápsula parta del Valle de Elqui.